¡Miguelo! 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 ¡Sí! ¡Miguelo! Tú cantarás, tú bailarás, Pequeque y Miguel no están aquí. ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡Hola no! ¡Hola no Marullo! ¿Qué pasa? Venga acá un pajarraco insolente. Me cogiste de soquete, me vendiste un perro que sabía leer y no ha dicho ni media palabra. Bueno, pues yo te lo vendí como que sabía leer, pero no sabe hablar. Él sabe leer, pero no habla. ¡Te voy a arrancar las plumas con los dientes! ¡Ya verás! ¡Te voy a hacer ping! ¡Yo qué lindas son tus plumitas! ¡Te quiero tanto! ¡Eres mi amigo! ¡Eres todo amor! Amiguitos, te aman tanto. ¡Yo lo amo! ¡Qué lindo! ¡Mi amor por ti es así de grande! ¡Vamos! ¡Pues el mío es así de grande! ¡Algún día tendrás que bajar! ¡Maldito! ¡Fallaste! ¡Hola! ¡Hola! ¡Fallaste! ¡Me queque! ¡Me queque, por favor! ¡Bájate de ahí! ¡Ahora! Y se sientan muy bien. Miguelo, la pierna quieta, por favor. Gracias. Pequeque, para tu patita. Gracias. Muy buenas noches a todo ese hermoso público. ¿Vas a ver una cosa? ¿Qué hacen? ¡Bailando! ¡Sí! ¡Bailamos ballet! ¡Bailamos ballet! ¡Ay, qué lindo! ¡Uh, qué artístico! ¡Voy a hacer el split! ¡Oh! ¡Hace el padre murió! Un conocimiento profundo de la danza. Yo voy a hacer el paté de foie. ¡A ver! ¡Allo, alo! ¡Atenuza el split! ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡Sorprende este! Muy bien, muy bien. Amiguitos, ¿quieren saber de qué vamos a hablar hoy? Podríamos hablar del ave que es bien presentada. ¿Qué ave es esa? El averiguado como el gordo este. Claro, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo sé dónde está tu carro y te voy a tirar una sorpresita esta tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué? No, no, hoy vamos a enseñar cómo se hace un pavo. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Por qué? ¡Ay! 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 ¡Está temblando! ¡Pavo no! ¡Pavo no! ¿Pero por qué, Pequeque? Porque mi tío es pavo. El primo lejano mío también es pavo. Pues en mi casa, en mi casa es en pavochón todos los años y yo me lo como solito entero y dejo los huesitos y los trituro con los dientes y los escupo como si fueran pepas de melón. ¿Ah, sí? Sí. Pues si tú comes pavochón, eres un pendechón. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No, él empezó! Miguelo, por favor, no molestes a Pequeque y no le digas pendechón. ¡Ay! 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 Lo siento mucho, Pequeque. En realidad no pensamos en eso y es cierto, es su pariente. ¡Ay, pobrecito! ¡Estoy temblando! ¡Ay, está temblando! ¡Déjame tranquilizarlo! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! A ver... ¡Hola! 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 ¿Cómo te vas sintiendo, Pequeque? Me faltan dos, 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 dos más, dos más. ¿Dos más? ¿Dos más? ¿Dos más? ¿Dos más? ¿Dos más? ¿Dos más? Yo también estoy temblando. ¡Ay, tú también estás temblando! ¡Ay, qué pena! ¿Estás mejor ya? Sí, sí, mejor. ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay! Ahora me siento, mi hijo. Sí. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡No estoy temblando nada! Bueno, bueno, bueno. Vamos a continuar, vamos a continuar. No vamos a tocar el tema de los pavos porque el pobre... Te voy a cocinar con un pavo, maldito. Pues te voy a escupir con un pavo, pues cómete el relleno. ¡Sí! Por favor, se tranquilizan. No vamos a hablar del tema de los pavos porque Pequeque es un pajarito muy sensible. Gracias, muchas gracias. Yo también tengo un pajarito muy sensible. ¿Cómo? Nada, se llama Robert. Es un zumbador. ¿Cuándo quieras te lo zumba? Sí. Todavía estoy temblando. ¡Ay, pobre! Todavía. Pobre Pequeque, Pequeque, no vamos a hablar del pavo. Deja ver. ¡Hola! A ver, a ver. Cuidado que no tengo ombligo. ¡Ay, cuidado! Ok, ya, ya estoy bien. ¿Ya estás mejor? Mira, ya me siento más feliz. Muy bien, muy bien. Yo también le tengo miedo a los pavos. ¿También le tienes miedo a los pavos? Ah, bueno, pues no los comas. Muy bien. Vamos a cambiar entonces el tema. Vamos a hablar entonces... ¡Hola! ¡Ay, Pequeque! ¡Qué pajar imprudente! ¡Hola! Pequeque, bájate de ahí. ¡Ah, sí! Perfecto. Ahora sí. Bueno, pues vamos a hablar entonces sobre el Black Friday. ¿Saben lo que es eso? ¡Sí! ¡Es el día que todo el mundo va a las tiendas a comprar muchos televisores como locos! Bueno, bueno, sí, pero no necesariamente compran eso todo el tiempo. Sí, porque yo no sé por qué compran televisores si el año pasado compran televisores. Entonces, ¿para qué compran otro televisor si ya tienen televisor? Porque compran tres, venden dos y se quedan con uno. Yo tengo uno, te lo vendo. Ah, ¿cuántas pulgadas? Las que te quepan en tu casa. Mira, ¿no estás? ¿Qué has dicho esto? Miguelo, no molestes a Pequeque. ¡Ay, yo no he dicho nada! ¡Joder! Continuemos con el tema. ¿El Black Friday se celebra cuándo? ¡Eh! ¡El Black Friday! Caliente, caliente. ¡Cállate la boca! ¡Me preguntaron a mí! Te voy a convertir en nóguet. ¡Eh! ¡El día después del jueves! No, frío, frío, frío. El Black Friday se celebra el jueves después de Acción de Gracias. Eso dije yo. Eso es lo que yo dije, yo dije jueves. Muy bien. ¿Y qué hacen las tiendas ese día? ¡Venderles el mucho billete! Bueno, bueno, sí tienen que vender porque lo hacen para levantar las ventas, ya que antes esa fecha era muerta y no se vendía nada. Sí, ellos hacen esa venta para levantar todas las ventas, ya que en esa fecha antes no se vendía nada. Muy bien, Pequeque. Ellos hacen esas ventas para, para, porque esas fechas eran muertas y antes no se vendía nada. Ay, ya eso lo dijo Pequeque. No seas copión, por favor. Pero ese copio de ustedes. No, yo lo dije primero. Ahí tienes. ¿No les huele? ¿Qué? A pájaro muerto. A pájaro muerto, maldito. Ajá. Te voy a orpar. A pájaro muerto, ¿verdad? Por eso mismo que tú no tienes novia, porque tienes el pájaro muerto. Ya, 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 ya. Hola, hola, hola. Hola. Ya, Pequequito. Hola. Las tiendas dan súper especiales para motivar las compras. Fíjate, yo te vendo un pájaro barrigón y manilo. Ajá, y yo te vendo un explorador, explorador que tiene, explorador que tiene la jungla pelúa. Ya, Miguelo, Miguelo, no molestes a Pequeque. Ahí tienes, Pequeque. Ahí tienes. Lo más importante en este Black Friday es que recuerden tener su mascarilla puesta todo el tiempo y mantener la distancia en las filas. A ver, ¿cómo se marca la distancia, chicos? Bueno, en la distancia yo la marco así. Ahí está. Muy bien. Y a ver si la marco más fuerte, así. Ahí está. Muy bien. No, yo la voy a marcar, así. Ay, fallaste. Otra vez se me escapó. Fallaste, Miguelo. ¿Qué más de ahí, maldito? Bájame tú si quieres. Muchísimas gracias, amiguitos. Nos veremos en la próxima presentación de Miguelo y Pequeque. ¡Qué más de ahí, Miguelo! Chupi, tú dejas de hacer todo lo que estás haciendo y vienes para la barra porque vamos a poner el árbol. El chupipino va hoy. Muchas gracias. Ay, esta navidad va a ser brutal. ¡Oh, no!